hola hola amigos nuevamente un vídeo más con mil reproducciones en esta oportunidad vamos a aprender a programar lo que es un control remoto universal con un decodificador open tel como el que podemos observar en esta imagen una vez tengamos claro que en nuestro hogar hay un decodificador open tel y un control remoto universal entonces vamos a aprender a configurarlo vamos a presionar la tecla stb por unos segundos una vez que encendida la luz vamos a aplicar el siguiente código 50 33 y presionamos la tecla ok de esta manera va a quedar programado lo que es el control remoto universal con el codificador open tel recuerden que ese código solo va a funcionar para pasar canales ya lo que es el volumen y encendido a parte apagado del tv ya tenemos que introducir el código del televisor recuerden que en este canal estamos subiendo los diferentes códigos para su televisor entonces lo pueden buscar en este canal si no está próximamente lo vamos a subir escríbanos qué código quiere que subamos y de qué televisor recuerden que este vídeo fue creado por mil reproducciones nos vemos en una próxima